¿Qué es la sesión de los límites del municipio de Fortul? ¿Qué es la sesión de los límites del municipio de Fortul? Y tengo que decir que a la Asamblea Departamental no llegó esta comunicación, entonces sería importante que se revisara a dónde enviaron la comunicación. Pues para nosotros tener conocimiento también de qué fue lo que se planteó allí, qué fue lo que le explicaron a la comunidad del municipio de Fortul para avanzar en cuanto al tema del delinde de estas veredas que tienen este conflicto. Escuchaba atentamente al señor alcalde donde dice, estamos esperando la comunicación de la Secretaría de Planeación para que se haga el respectivo, no sé si escuché bien, solicitud de amojonamiento o deslinde. Y hasta tanto no se hiciera eso, no avanzarían en esta solicitud. Dentro de la comunicación que nos comentan manifiesta que se le explicó y se dejaron claras las recomendaciones que debía seguir el municipio para poder avanzar en cuanto a este trámite. Nosotros no tenemos conocimiento, habla el delegado de la Secretaría de Planeación Departamental, dice no haber participado. Entonces, Presidenta, yo sí veo que aquí hay un cable roto y entre ese ir y venir, 17 de mayo, 16 de agosto, hoy 28 de noviembre se nos fue el primer año. Y aquí está la comunidad, no porque hay cinco personas, quiere decir que no hay una problemática bien importante en el departamento de Arauca, en varios municipios. Se fue el primer año y a la fecha no se tiene claro cuál es el trámite que se debe seguir para poderles brindar una solución a las comunidades que están presentando esta problemática. No hay inversión por parte de los municipios porque se teme una sanción si se invierte en estos recursos y no corresponde a una veredad de su municipio. Se tiene unos centros educativos que requieren de una gran inversión y tampoco se puede llegar allí para beneficiarlos. Las comunidades necesitan pagar, los habitantes de estas veredas necesitan pagar impuestos. ¿A dónde van a ir a pagar los impuestos? Aquí están perdiendo también los municipios, perdiendo de recaudar durante un año de varias veredas porque simplemente la comunidad no sabe a dónde tiene que ir a pagar. Entonces yo le hago la pregunta al IGAT. Si en este momento ya el señor alcalde o los alcaldes que están acá, Luis Fernando Panqueva y el alcalde Freddy García, que son quienes han estado últimamente muy motivados y siempre, diría yo, siempre han estado motivados para resolver esta problemática. Si ellos toman la decisión de enviar la documentación que ustedes enviaron a través de esa reunión virtual, ¿cuánto tiempo tardan en darle una respuesta a la comunidad? Porque dice, se tiene que surtir un trámite para luego sí destinar una logística de campo y hasta tanto se haga ese trámite, no se puede proceder a tomar los puntos. Eso quiere decir que nos vamos a gastar otro tiempito más para que tomen la decisión los alcaldes de enviar la documentación al IGAT, que el IGAT la revise y que luego de eso decidan ordenar tomar los puntos de sus respectivas fincas, de sus respectivas propiedades.